¡Hola a todos! La mala noticia es que te estamos vigilando. La buena noticia es que hoy dirás adiós a tu mal humor. Tenemos por delante una colección de geniales videos. Eso significa que estás a punto de sentirte mejor. ¡Adelante! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ella escribe en su diario que solo desayunó un croissant. El croissant... No puedes considerarte perezoso si no has pensado hacer esto. Lástima que no se le ocurrió llevar la chaqueta a la otra habitación y ver si atravesaba la puerta. Haz este ejercicio dos veces al día y ya no te dolerá la zona lumbar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué lugar tan maravilloso para admirar la vista del mar! Y convertirse en uno con el agua. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Estas vallas no solo te protegen de los huéspedes no invitados, sino también de la magia negra. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! Solo necesitas un segundo y medio para armar esta barricada. Lo que no se puede decir sobre la reparación de este camión. Mira qué épicas parecen de cerca las pruebas de motores de cohetes en la NASA. 5, 4, 3, 2, 1, ¡FIRE! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Estas personas difícilmente pensaban que su paseo rutinario por la orilla del mar acabaría con un encuentro tan aterrador, pero tuvieron la precaución de mantenerse alejados y llamar a los especialistas para evacuar a la ballena muerta. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La gente que pasa por delante de este hotel se devana los sesos intentando averiguar qué había pasado aquí. Resulta que era un brillante truco publicitario. Esa empresa de transporte económica que promete tratar tu envío como si fuera un bebé. El mensajero estará en tu ventana en 15 minutos. Cuando encuentres un nuevo objeto en Minecraft. ¡Mirá! ¡Mirá, mirá! ¡Estaban los kilómetros 360! ¡Eh amigo! ¡Estás bajando! ¡Estás re limitando! ¡Estás bajando! 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 oso cuando la leche tiene mejor autocontrol que tú. La moda de hacer levitar las plantas de interior parece haberse extendido también a las de jardín. En este juego se necesitan nanosegundos para pasar del nivel 1 al 120. ¿Alguien sabe dónde conseguir el fertilizante que usaron para cultivar esto? Este mes, la tasa de inflación parece haber alcanzado niveles récord. ¿Ver una película interesante en unos pocos minutos y sin retrocederla? Fácil. El canal Palomitas Dulces tiene un formato súper conveniente esperando solo por ti, en forma de recuentos breves de películas. Desde películas de autor hasta éxitos de taquilla de Hollywood. Recibe tu boleto ilimitado haciendo clic en el botón suscribirse. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!